Comenzamos. ¿Rey qué? Rey A4. Muy bien, vaya a su lugar. ¿Usted? Rey B2. Exacto. ¿Y usted compañera? Dama C3. Perfecto. Muy bien, ahora ¿qué le dice el rey? El rey saca del juego, el rey saca del juego. Y el camino solo pasó, hacia todos los lados, hacia todos los lados, pero solo a un cuadro. Y no se pone, y no se pone frente al otro rey y se puede devolver. ¡Guau! Es todo. A ver, vengase, ponte aquí. ¿De qué año eres? ¿De qué año eres? Primero A. ¿Primero A? ¿Cómo te llaman? Citlali. Citlali. ¿De qué año eres? Primero B. ¿Y cómo te llamas? Evelyn. Muy bien. ¿Y tú mi amor, cómo le llamas? Primero B. Jimena, grande Jimena. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias.